Música Yo lo tuve que sembrar con Valerio El tigre es el Sí, exactamente Él me dio la mata y eso Mira eso aquí Yo hice un chapapote De ese gordo Con mi dinero Esa gente de allí Están tirando basura hasta aquí Hasta de baño están le cagando Yo creo que sí Pero hasta allá esa basura Deberían cortarla allá Y la basura y perro muerto Y cosas así El perro muerto ahora mismo Fue que lo soltaron, no lo viste ¿Cómo se llama este lugar aquí? Frente al mirador Aquí también mata ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar?